El Elfo Eso Eso lo he dicho yo Eso, eso No, que no hay queso Eso Que no hay queso Eso Eso Que no hay queso Pues eso Que no hay queso Que no hay queso Pues eso Pues eso Que no hay queso Que no hay queso Pues eso Tenemos que dar la impresión De que somos malvados Y si no se van a reír de nosotros Pues eso ¿Queso o eso? Queso, queso ¿Qué soy yo? Queso No Queso, queso ¿Qué soy? Queso No Soy Arsenio ¿Y tú qué eres? Queso Pues el trago negro malvado Que venimos a atemorizar a todos estos niños Pues eso No digas pues eso Pues que eso Pues que eso ¿Qué me ha dado claro? Pues eso Pues eso No, eso lo decía yo Ya, pero ahora lo he dicho yo Pues que eso Pues que eso Pues que eso Pues que eso ¡Que es como si vosotros os hicierais pis! ¡Sí! ¡No puedo, no puedo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¿Estamos aquí? ¡Hombre! ¡Pues claro! ¿Dónde voy a estar yo? ¡Al sol! ¡Era leche! ¿Era leche? ¡Sí! ¿Es aguajada? ¡No! ¿Es perderada? ¡No! 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 ¡No nos nos las estábamos! ¡No! ¡Ahora nos estábamos! ¡No! ¡No nos estábamos! ¡Ya! ¿Ahora te quedas en la ventana? ¡Ah! ¡Ahora te quedas bien! ¡Ya! ¡Ahora te quedas bien! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Nos detalles! ¡Nos detalles! ¡Nos detalles!